Listo, vamos a presentar la silla Gamer con diseño T7A, está en vinil cuero, negro con un cuero blanco, las doble costuras MD hacia arriba, también tiene doble costura de todo el control de la silla, la silla tiene dos descalza brazos, una mueble, viene con base metálica cromada de 750 kg, bastante, hasta ya reclinado hoy, la mera que tú quieras, y el caomático también, y el caomático es un buen tapón que le dice poco, que te necesita la silla, que te va a dar, es un poco que líquido, el párrafo, y el caomático, y el compilación,